Música Aquí estamos viendo ya una evolución mucho más suelta, más dinámica de los pointer, mucho más a gusto en su movimiento natural, al tener ya una cobertura más baja. Ya pueden evolucionar, pueden usar la nariz mucho mejor. Este es el problema de los surcos, de los pivos de agua, que hacen que los perros a veces tropiecen y descompongan un poco el movimiento. India está abriendo terreno. Cuando un pointer abre, empieza a abrir, es porque no presiente caza, no detecta caza delante y el pointer siempre va a la caza, va a buscar la caza. No se entretiene en el terreno si el terreno no ofrece nada. Estamos con perros muy perdiceros, que tienen que empezar a coger nuevas emanaciones, que son similares pero no son iguales. India está tocando. Está tocando, ha tocado algo, pero bueno, vemos que decididamente ha sido una falsa alarma. Ahora, qué bonito. Cómo se ha quedado con la emanación. El frenazo ha sido tal que se ha caído al suelo, como dice Toni. A ver si viene Coco y patronea. La perra se mantiene en una posición que, sin ser, es más de setter que de pointer, pero ha sido forzada. Al pegar el quiebro, se ha estabilizado ahí y ha quedado firme. Y vemos a Coco cómo ha llegado y ha entrado al patrón. No es un patrón puro porque está con la misma emanación de la codorniz, pero la codorniz, lógicamente, está delante. ¡Ahí la va! ¡Muy bien!